Aquí vamos a explicar algunas de las cosas que más por ahí le complica a los alumnos. Vamos a dar una pequeña introducción a las fórmulas de condición y también, ya que estamos, las fórmulas de búsquedas, que son las fórmulas que por ahí más se les complica al alumno a la hora de poder, por ejemplo, llevar a cabo un ejercicio con estas fórmulas de condición. ¿Por qué? Porque hay fórmulas de condición simples, hay fórmulas de condición compuestas, hay fórmulas de búsquedas simples, hay fórmulas de búsquedas compuestas, y después también tenemos fórmulas anidadas, que es justamente cuando se empiezan a combinar determinadas fórmulas, tanto las de condición como las de búsqueda. Entonces, primero, para que podamos llegar a entender cómo es el tema del concepto, o qué es todo esto, vamos a, por ejemplo, a dar un ejercicio, y en base a esto vamos a ir viendo la cuestión. Te invito, Silvana, a que escribas en un lugar, por ejemplo, cualquiera, lo que doy a la lección tuya, que escribas alumno, que escribas tres notitas del alumno en tres módulos diferentes, por ejemplo, que pongas Windows, que pongas Word, y que pongas Excel, que son justamente los tres módulos que nosotros estamos viendo. Vamos a poner, entonces, alumno, que en este caso es, digamos, vamos a poner un nombre determinado de alumno, le vamos a poner una nota determinada al alumno, cualquiera sea este, tanto en cualquiera de los módulos, en Windows, en Word, y en Excel, como para poder en este caso... ¿Cuálquiera? Sí, ahí podemos poner, bueno, vamos a poner, está entrando la alumna de Mancilla, vamos a poner Mancilla, después vamos a poner tu apellido, y vamos a poner el mío, vamos a poner, y vamos a poner Brandão, vamos a ponerle la nota, bueno, vamos a ponerle a Mancilla, en Word le vamos a poner un 10, porque la verdad es una alumna 10, no hay nada que hay aquí, Word también, un 10, aunque si lo pienso bien, en Windows le vamos a poner un 8, nosotros está en las Mancilla por detrás, y en Excel sí vamos a poner un 7, con lo justo, llega con lo justo, bueno, vamos acá a Romero, en Word, bueno, en Windows vamos a poner un 10, vamos a poner un Word, también un 10, y en Excel todavía no terminamos en módulo, así que por ahí le vamos a poner un 8, bien, vamos a poner Brandão, vamos a poner en Windows, vamos a poner un 10, en Word vamos a poner un 10, y en Excel vamos a poner un 9, vamos a hacer modo de esto, ahí está, perfecto, tenemos distintas calificaciones, ahí está, ahora, vamos a poner acá, vamos a ver si la alumna está aprobada o no, entonces, vamos a poner aprobado, como columna, bien, aprobado, y acá, mediante la fórmula que yo te voy a enseñar ahora, vamos a decirle que Excel nos diga a nosotros, si el alumno está aprobado, dependiendo, tenemos que hacer un promedio antes, vamos a agregar una columna, que diga, por ejemplo, promedio, y vos me vas a sacar el promedio, de cada una de estas personas, y ahora, si después que tengamos el promedio, si le vamos a, hacer la opción de condición, para ver si el alumno está aprobado o no, bien, vamos a sacar el promedio, ¿cómo se sacaba el promedio? me posiciono en la celda, si, pongo signo igual, si, la palabra promedio, abro paréntesis, selecciono el rango, cierro paréntesis, clic, y ahí me salió, el promedio, ¿cómo hago para sacarle decimales? ya que tenemos un montón de decimales, elijo la celda, y me voy a disminuir decimales, y dejo dos, dos decimales, perfecto, para saber los otros, elijo la celda, está la cruz negra, y me voy hacia abajo, copio la fórmula, perfecto, y ya tengo todo, bien, bueno, buenísimo, entonces ahora lo que tenemos que hacer, es saber si el alumno está, aprobado, aprobado, ¿verdad? para eso, nos vamos a pasar, por ejemplo ahí, a la celda F5, para ver si Mancilla está aprobada, claro, y en este caso, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, es utilizar primero, la fórmula de condición, condición, sí, vamos a poner un igual, que el igual, ¿qué significa el igual? que voy a pedir una, una operación matemática, vas a hacer una operación matemática, ¿qué operación matemática? y yo acá tendría que saber, si está aprobado, sería una comparación, en este caso, es sí, si yo quiero, en este caso, hacer una fórmula de condición, es sí, es sí, entonces pongo, A de condición, sí, en mayúscula, minúscula, lo mismo, es lo mismo, sí, A de condición, la palabra es sí, exacto, sí, bien, entonces ahora, le pongo, abro paréntesis, y después de abrir paréntesis, yo por ejemplo, voy a comparar, el promedio, para ver, en este caso, si está aprobado o no, entonces, hago un clic, en la dirección, donde está el promedio, está en mansilla, sí, ahí está, aparece en la dirección, y ahí hago las comparaciones, en este caso, yo primero voy a explicar, para que en esto, se pueda llegar a entender, de hecho, lo voy a explicar, y después vamos a armar la fórmula, para que se pueda entender, porque estamos hablando de que acá, ya llegamos al hondo de la pileta, digo lo más hondo, pero sí, ya el agua nos pasa el cuello, y si no sabemos nadar, la cosa se nos complica, sí, bueno, entonces acá, sucede la siguiente cuestión, primero te voy a dar el ejemplo, poné que yo te digo, Silvana, mira, necesito que me compres, un bulg de DVD, un bulg que es, digamos, un paquete, un paquete de DVD, y te doy a vos, un total de, 100 pesos, ponélo, y te digo, Silvana, te vas a negocio de computación, y me compras un bulg de DVD, si te alcanza, compralos, si no te alcanza, obviamente no lo compres, porque no creo que puedas ponerle la plata, para que yo tenga los DVD, de última, si, si, profesor, yo le pongo, no hay problema, pero, la condición es esa, yo te doy 100 pesos, si la plata te alcanza, lo compras al DVD, si no, no lo compras, yo te estoy dando una condición, ante esta cuestión, voy a otro ejercicio, te digo, Silvana, mirá, yo voy a ir, este, fin de semana, a tu veterinaria, si, me alcanza el dinero, por ejemplo, ¿cuánto me sale, hoy por hoy, un perro pequinés? Y ponenle 2000 pesos, bueno, 2000 pesos, ¿yo cuánta plata tengo en el fondo? Bueno, entonces, 2000 pesos, entonces, yo tengo, vos ya ahora me estás poniendo la condición, porque yo quiero comprar un perro pequinés, pero no sé cuánto está, entonces, la condición me la estás poniendo vos, si vos tenés, Sergio, 2000 pesos, o más, yo te vendo un pequinés, si vos no tenés 2000 pesos, no te lo ven, vamos con otro escenario, y ahora te voy a ir explicando bien la cuestión, yo quiero saber si la revista Caninos Toy, es exitosa o es fracasada, yo, para saber si es exitosa o fracasada, me voy al jefe de redacción, y al jefe de redacción le pregunto, mire, digo, yo estoy haciendo una nota para un diario, o para una radio, o para la televisión, y quiero saber si Caniche Toy es exitosa, si cumple la condición de ventas semanales, más de 10.000, es exitosa, caso contrario, la revista ha fracasado, y vamos con el último escenario, yo quiero saber si el alumno está aprobado o desaprobado, la condición es que si el alumno tiene más de 7, está aprobado, caso contrario, desaprobado, le digo a Dayana, Dayana, te portás bien este fin de semana, si te portás bien este fin de semana, salís, caso contrario, no salís, bueno, ¿cuál es la condición primero y principal, que yo te doy, y te voy a recorrer por los cuatro escenarios, por el de Dayana, ¿cuál es la condición que yo le estoy dando? Que se porte bien, que se porte bien, esa es la condición, si esa condición se cumple, hay un mensaje, ella sale, sale, ese es el positivo, ese es el mensaje positivo, si ella no lo cumple, entonces ¿qué pasa? hay otro resultado, no sale, no sale, bien, vamos a ver la nota, ¿cuál es la condición del alumno? que supere 7, 7 o más, bueno, 7 o más, si esa condición se cumple, entonces ¿qué pasa con el alumno? está aprobado, está aprobado, si esa condición no se cumple, ¿qué pasa? está desaprobado, está desaprobado, muy bien, ¿qué pasa con la revista de Caninche Toy? ¿está aprobado o desaprobado? perdón, ¿es exitosa o es fracasada? si vende más de 10 mil, es exitosa, por semana, ahí está, si vende más de 10 mil, es la condición, tenemos el mensaje, que es exitosa, caso contrario, es fracasada, ¿cuál otro ejemplo habíamos dado? a ver, el de Diana, el otro, el de los Caninche Toy, el del precio, si, la condición, no, el del Caninche, el del Pagno, ya lo habíamos dicho, no, el del DVD, el del primero que yo, si me salía hasta 100 pesos, o más, o más, no, si salía hasta 100 pesos, lo compraba, sería bueno, o sea, claro, 100 pesos o menos, es bueno, si es más de 100 pesos, es malo, porque no lo compraste, bueno,